Nacido el 12 de enero de 1956 en Madrid, Jaime Jiménez Arbe, más conocido como El Solitario, mantuvo a las fuerzas del orden en Jaque durante aproximadamente 14 años. Pero para narrar su historia y explicar la muerte de los guardias civiles y entender por qué mucha gente simpatiza con él de alguna manera, habrá que contar su historia desde el principio. Ya tenía una personalidad bien definida desde pequeño y esto jugaría bastante a su favor. Era inteligente y no tenía ningún problema en demostrarlo, tenía una personalidad de líder. En este colegio aprendió italiano y nociones de latín. Destacaba, como se ha dicho, por su forma de ser y no dejó indiferentes tanto a alumnos como a profesores. Ya en 1976 lo detienen en Londres con estupefacientes, pero queda libre porque no llevaba gran cantidad de ellos. Aún así, no se detiene. Al año siguiente lo detienen en Suecia por la misma razón y le vetan la entrada al país hasta el día de hoy. Este veto sigue vigente. Sin embargo, con estos actos no estaba logrando nada, así que se detiene. Y no sería sino hasta 1993 cuando reaparecería bajo un disfraz, una peluca, una barba postiza y unos guantes hechos de esparadrapo para ocultar sus huellas. Entonces, para resumir, podemos decir que era un hombre inteligente que además hablaba cinco idiomas, que era piloto de helicópteros, que era mecánico, que sí que era instalador de aires acondicionados y electricista, que fabricaba sus propias armas, que era autodidacta y que tenía una gran facilidad para aprender cosas. Y esta es la razón por la cual, una de las razones por la cual, él triunfó durante tanto tiempo. Así que vamos a ver los hechos. Su primer atraco lo realizaría en un banco de Valencia que al día de hoy ya está extinto. Se dice que junto a su hermano, pero esta sería la única vez que iría acompañado. Luego, desde el año 94 hasta el 2004, atraca alrededor de 25 sedes más o menos en toda España. Pero sería en 1996 cuando cometería un grave error. En un atraco realizado el 10 de mayo de ese año, ocurre un enfrentamiento con la policía en Zafra, provincia de Badajoz, en el cual se suceden varios disparos. Hiere a un agente y de esta bala sale la primera pista. Una bala del calibre 45 de la marca alemana Gecko. Seguiría atracando bancos sin mayores problemas hasta el año 2000. En el pueblo de Valdulló, en Castellón, cuando se produce un tiroteo con la policía, en el cual muere un agente por una bala perdida disparada por otro policía. Seguiría sin cesar hasta el año 2003, cuando se llevaría su botín más grande, unos 100.000 euros. Pararía durante un año cuando ocurriría la gran tragedia. El 9 de julio de 2004 se disponía a atracar un banco en La Rioja, pero se quedaría en un intento porque aquel día era festivo allí, así que no podía hacer nada, el banco estaba cerrado. Como os he dicho, Jaime era un paranoico y esto le jugaría en contra esta vez. Circulaba con un Suzuki viejo por una carretera secundaria de Castejón, en Navarra. Dos guardias civiles de la Agrupación de Tráfico de Calahorra, Juan Antonio Palmero Benítez, de 29 años de edad, y José Antonio Vidal Fernández, estaban allí esperando un convoy de aerogeneradores que tampoco yo sabían bien qué era lo que estaban esperando, qué era esto. Cuando vieron que este coche pasaba al igual rápido o que estaría cometiendo alguna infracción, iban a detenerlo simplemente por este hecho. Pero Jaime obviamente no estaba pensando esto, pensaba que lo habían descubierto y que sabían que era él. Así que se da la fuga y los agentes, por supuesto, tienen que perseguirlo. El vehículo emprendió la huida en dirección a Navarra por la Nacional 232. La patrulla inició su persecución, que se prolongó entre 5 y 10 kilómetros. Consiguió alcanzar al todoterreno a la altura del kilómetro 78 de la Nacional 113. Cuando Jiménez Arves se vio sin escapatoria, abrió fuego con un subfusil y disparó unos 23 tiros, de los cuales 14 de ellos impactaron en los guardias civiles, provocándole heridas de muerte. El coche de los policías se salió de la carretera volcando de lado y los guardias civiles finalmente murieron. Hasta el día de hoy el solitario niega estos hechos. Dice que él no es el que iba en el coche, sino un conocido suyo italiano que iba a llevarle un arma o munición y que se asustó y abrió fuego contra los guardias civiles. Pero esto no tiene sentido, porque el solitario construía sus propias armas y utilizaba un tipo de bala, el cual ya estaba reconocido y es el mismo que se halló en la escena del crimen. A partir de aquí se monta un dispositivo de búsqueda para dar casa al solitario, que es como lo llamó la policía y como a él no le gusta que lo llamen. Porque él dice que nunca fue una persona que estuvo sola. Él siempre tuvo familia y no muchos amigos, pero algunos sí. Pero sin embargo la policía le puso este nombre porque atracaba solo, no iba con nadie y nadie sabía lo que hacía. Es entonces en este momento cuando se hace conocer la descripción parcial que tienen de este hombre. Es un vídeo de una cámara de seguridad donde se presume que utiliza una peluca y una barba postiza, pero lo que sí se puede ver es que tiene ojos azules, que tiene una nariz prominente, que mide más o menos entre 1,71 y 1,75 y que tiene entre 50 y 55 años de edad. No está muy claro cuándo llegan a presumir del que el solitario es Jaime Jiménez, pero la explicación más conocida es que en uno de sus últimos atracos dispara a la pierna de un cajero del banco porque no está conforme con el botín que se está llevando. Dice que hay muy poco dinero y por esta razón le dispara al cajero y esta es una de las razones por las cuales este personaje no me gusta. No me gusta porque es violento, no me gusta porque mata a dos personas y además hiere a este cajero del banco. Esta es la razón. Vale que podéis decir que solo le disparan la pierna, pero es que le hace daño porque no le gusta la cantidad de dinero que se está llevando. No porque el hombre hubiera alertado a la policía ni nada, simplemente porque no está conforme porque tan solo había 6.000 euros. Cuestión, que en la huida no logran capturarlo a pesar de que tenían toda una planificación de por dónde podía ir, pero el solitario era más listo y tenía puesto en su GPS unas carreteras aledañas por donde huiría. Y es en esta huida cuando con su foto circulando por todas partes un pastor lo ve en su coche y lo reconoce. Llevaba en ese momento una Renault Kangoo. Es una furgoneta muy random porque es que hay un montón de esas, pero el solitario tenía esta peculiaridad. Él utilizaba coches normales y de baja cilindrada, o sea, coches del montón. Y por esto le costaba también encontrarlo porque es un coche así, es muy fácil de camuflar. Incluso también se dijo, bueno, lo contó él más adelante, que en algunos bancos que había robado había llegado allí en el tren y se había vuelto a ir en el tren. Bien, la policía nunca había pensado que alguien podía hacer una cosa así. O sea, llega en el tren, roba y se vuelve a ir en el tren tan tranquilo, pero si nos ponemos a pensar es muy inteligente. Porque, ¿quién va a pensar esto? Bueno, al igual ahora sí, pero en ese entonces, ¿quién iba a pensarlo? Nadie, no iban a buscar en el tren. Así que era perfecto. Luego también hay una mujer que lo reconoce, que se presenta en el juicio y dice que lo vio, da una explicación que no me gustó nada. O sea, no me gustó la declaración de esa mujer. No es que esté a favor del criminal, no sé. Es que no sé cómo, bueno, luego si queréis me la pidáis en los comentarios y me decís lo que queráis. Pero no estoy a favor de la declaración de la mujer, lo siento. Ella se metió contra dirección en una carretera secundaria. Entonces dice que empezó a intentar hablar con este hombre que iba circulando y yo no le hacía caso y no la miraba. Y dice esto como si fuera algo grave. A ver, a ver, tú te has metido contra dirección. ¿Por qué una persona que circula por allí tiene que molestarse a ponerse a hablar contigo cuando eres tú la que ha hecho mal? Bueno, es igual. Cuestión que la mujer dice que ella lo ve porque le pasa esto y que él es muy grosero o algo así. Y os voy a poner, si lo encuentro, os pondré en el vídeo un trozo de la declaración aquí. Entonces le hacen a él acercarse al estrado, bueno, está ella declarando y se acerca así para que ella lo vea y diga, sí, sí, él es el solitario. Es la persona que yo vi. ¿Es usted la testigo protegido número 18? Sí, señor. ¿Jura o promete decir la verdad? Juro. Usted llamó por iniciativa propia a la Guardia Civil cuando, a la Fuerza de Seguridad, cuando tuvo conocimiento o vio a una persona en los medios de comunicación que apodaban el solitario y que a usted le llamó la atención a esa persona. ¿Es cierto esto? Es cierto. Día 9 de junio del año 2004, usted se lo encontró, está diciendo que se lo encontró. ¿Recuerda dónde se lo encontró? Sí, lo recuerdo muy bien porque yo cometí un error. Yo entraba de la 122 a la 113 y me equivoqué. Era una zona de obras. Me equivoqué con las líneas amarillas y me metí en dirección contraria. Apareció, salió de un camino, un todoterreno pequeño verde. Me puse a su altura porque me quise disculpar con él y ese fue el encuentro. Yo empecé a pedirle disculpas pero él no me atendía. Miraba derecha e izquierda por el espejo retrovisor. No me atendía nada y tuve un momento, pues, una sensación muy extraña de peligro hasta el punto que pensé, si éste tiene una escopeta me mata porque no me prestaba atención pero sí que me miraba de una manera muy, muy, muy extraña que no acabé de entender. ¿Se puede poner ahí, se puede poner, levantar el pelo? ¿Eh? Come del flequillo si quiere. Se lo quite de la frente, sin más. Ah, sí, simplemente así, sí. Y mire para... Sí, es él. Pues, estas dos declaraciones de su descripción son las que, en teoría, hacen que la policía pueda darle caza. Esto es una conversación telefónica porque para cuando el guardia civil dice que la declaración del pastor le concuerda, porque es que hay un guardia civil que cuando el pastor cuenta esto dice, yo creo que lo he visto. Y entonces este guardia civil dice, hey, yo creo que sé quién es este hombre que estamos buscando. Y los otros guardias civiles le dicen, pues no hay suficientes pruebas como para pincharle el teléfono. Y es entonces cuando dice, si no me hacéis caso, yo iré con la policía nacional. Y va con la policía nacional. La policía nacional sí que le hace caso y le pincha el teléfono a Jaime Jiménez Arbe. Y aquí es donde, entre otras cosas que no tienen importancia, escucha una conversación con su novia de Brasil, Iris Roberta. Él la había conocido mediante un chat en el que ella estaba intentando aprender español. Y entonces así tienen su primer contacto, finalmente se conocen y se enamoran. Todo lo que dice ella sobre él no tiene nada que ver con lo que cuenta su primera esposa ni con lo que cuentan los vecinos. Ella lo describe como una persona cercana y cariñosa que quería ayudarla y que siempre estaba ahí para ella. Dicen que de esta forma descubren que está intentando atracar algún banco en Portugal porque comienza a preguntarle a ella, por ejemplo, cómo se dice, quiero hablar con el director del banco en portugués. Sospechoso. ¿Por qué le preguntas cómo se dice esto? Ella no piensa nada porque ellos se conocieron haciendo como una especie de intercambio de idiomas. Pero cuestión, que a la policía esto le suena porque entre la descripción, el coche y todo el rollo, pues esto es raro, es raro de narices. Así que dicen, sí, él es el solitario. Bueno, no creo que hayan dicho eso, pero bueno, sí, piensan que sí que es y aquí es cuando empiezan a perseguirlo y él se va a Portugal y finalmente acaban viendo a qué bancos va de Portugal. Claro, ya solamente puede ser él. Esto es una parte que se cuenta de la historia, luego hay otras explicaciones, pero bueno, os he puesto un poco todas las explicaciones que he encontrado porque realmente no se sabe cuál es la certera. Hay gente que conoce unas u otras y pues eso. Estas son las explicaciones que dan de cómo logran identificarlo. Aquí hay dos versiones de cómo lo capturan. Una es la que dice que le pinchan el teléfono, hacen la investigación, lo ven ir a visitar los bancos y finalmente le dan caza antes de entrar al banco de Figuera da Fos. La otra versión es que una vez identificada la Renault Kangoo, le ponen un rastreador GPS y es así como él lo siguen, ven que va hacia Portugal, hablan con la policía de allí y por los pinchazos en las llamadas y esta conversación que él tiene con su novia donde le pregunta cómo se dice quiero hablar con el director en portugués, acaban determinando que seguramente es el solitario y que va a atracar un banco. Así que solo tienen que seguir al rastreador GPS y cuando él va a entrar al banco ahí está la policía para detenerlo. También hay una versión un poco más exagerada que dice que antes de robar el banco como llevaba una gabardina, un chaleco y del disfraz, etc. tenía mucho calor y fue a un bar a pedir agua y ahí una persona lo identificó y entonces la policía lo capturó, pero esta versión me parece demasiado loca como para ser cierta. La cuestión es que es capturado allí y es puesto en prisión en Portugal. Nivel de Ancaza allanan su casa de Madrid donde encuentran el taller que tenía montado con los moldes para fabricar armas, con los tornos, con el coche aquel de donde había disparado la guardia civil medio desguazado en la nave, en fin, que encuentran un montón de pruebas que lo señalan como el autor de todos estos hechos. En Portugal pasa siete años encerrado 22 horas al día, cosa que yo la veo un poco exagerada. Pero bueno, esto es lo que le sucede hasta que finalmente es repatriado a España donde se pasea por unas cuantas cárceles. La razón de esto es que dicen que no quiere que se relacione con otros criminales, con otros presos porque lo creen una persona muy inteligente que podría convencer a cualquiera de cualquier cosa. Fue condenado entonces a más de 100 años de cárcel por una treintena de robos, se dice que unos 36 más o menos, y por las muertes de los guardias civiles. Además por tenencia ilícita de armas y por un agravante que me pareció gracioso que es el agravante de ir disfrazado. Sí, agravante de ir disfrazado. Pero bueno, esto no es lo que tenía más peso, pero me pareció una cosa extraña y no podía dejar de decirla. Además no podrá disfrutar de ningún permiso hasta que no tenga 70 años. Como información adicional, tengo que decir que hay gente que lo conoce más de cerca que estos vecinos que lo odian o que este escritor que le tiene manía. No voy a disculpar el hecho de que haya matado gente. Y en mi opinión personal, no me importa que haya robado bancos, tampoco se llevó tanto dinero. Pero se llevó unos 700.000 euros. Eso no es tanto, se pasó como 15 años robando bancos. Llevarse 700.000 euros es bastante poco. Vale que también robaba bancos rurales. Y esto también fue parte de por qué logró estar tanto tiempo así. Él se hacía unos guantes con esparadrapo para que no encontraran sus huellas. Iba a bancos rurales donde ni había tanta policía, ni había tanta gente y era más fácil escapar. Pero el problema es que era violento. Esto realmente sí que es un problema. Matar gente le jugó completamente en contra. Aquí sí que se equivocó y disparar a este cajero tampoco fue una buena elección. El periodista Matías Antolín dice que no es exactamente aquel loco que describen la policía y los vecinos. Que no es un psicópata del cual se habla. Nadie, por supuesto, defiende sus asesinatos, como ya os he dicho muchas veces. Pero los que lo conocen dicen que tampoco se lo puede encasillar como un criminal sádico o siniestro. Su novia Iris Roberta no tenía ningún conocimiento de lo que Jiménez Arbe hacía. Y lo describe, como os he dicho antes, como un hombre atento y cariñoso. Así que esta ha sido la historia del solitario. Una persona que tiene muchos fans y tiene muchos haters. No sé si por igual porque cuando he visto vídeos de él la mayoría de la gente lo apoyaba. Yo creo que se equivocó cuando hizo lo que hizo, como ya os he dicho durante el vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado dejarme un like, seguirme en Instagram, que tengo Instagram ahora. Y suscribiros al canal en el botón rojo que está aquí abajo o en mi foto que aparecerá por aquí. Por aquí también os dejaré un vídeo que os recomendará YouTube. Muchas gracias por estar allí y hasta la próxima. Adiós. Hay un testigo que dice que le vio entre Valverde y Ágreda, un vehículo de todo terreno, que el testigo le vio muy cerca. Y luego, sin ser localizado por la Guardia Civil, sino de moto propio, que dice usted, ¿no? Sí, señor Jiménez, muy amable. Por su cuenta, sin ser avisado por nadie, sin ser traído nadie en ninguna fotografía, ni enseñado en ninguna fotografía, esta persona llamó a la Guardia Civil y le reconocía a usted. Bien, yo solo me le puedo decir una cosa y además una cosa muy sencilla. Esa persona miente. Eso es lo que pone en el sumario. Yo, desde luego, no sé nada a ese respeto. Es decir, usted no quiere hacer a nosotros... ¿Me deja, por favor, contestar? No, 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 un momentico. Le voy a preguntar yo. No, pero un momentico. Limítese a responder a las preguntas del ministro. Sí, pero le estoy respondiendo, pero si no me deja contestar, no contesta entonces. Usted limítese a responderle y verá cómo todo va bien. Yo le estoy preguntando. Usted me está diciendo que yo maté a dos sosa, señores, y yo no lo he hecho en ningún momento. Yo le he preguntado que qué es lo que falló. Es que para mí es muy grave que usted me haga una acusación de ese galio. Yo no soy ningún asesino ni he matado nunca a nadie. Y eso se lo digo a usted directamente, señor Aguilar.